Las carreteras, parajes turísticos y las ciudades de Nuevo León a partir de este día están blindadas, pues el gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, dio el banderazo de salida al operativo Navidad Segura 2014. En un evento celebrado en el campo policial número uno de la Fuerza Civil, el mandatario estatal informó que más de 4,500 elementos, federales, estatales y municipales, participarán en la seguridad de los neovoloneses y de los visitantes. En este operativo van a participar 500 autoridades o elementos federales, 2,500 elementos estatales y 1,500 elementos municipales para un gran total de 4,500 efectivos que van a estar destinados a vigilar las carreteras, los parajes turísticos y por supuesto también cuidar hacia el interior de la ciudad, es decir, no vamos a descuidar la ciudad por estar vigilando los caminos, carreteras y parajes turísticos. El mandatario añadió que también en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal se implementará un operativo de vigilancia para el tránsito de extranjeros por Nuevo León e informó que al término de la reunión con el Grupo de Coordinación de Seguridad, los índices delictivos siguen a la baja. Terminamos la reunión del Grupo de Coordinación, los delitos del fuero común y los delitos del orden federal se mantienen con una tendencia a la baja. Ya al final del mes de diciembre, como es costumbre, reportaremos la incidencia delictiva, pero les adelanto que continuamos trabajando y que los operativos han venido resultando positivos para mantener un índice a la baja en el estado de Nuevo León. También comentó que se reforzará el operativo nocturno para verificar que los taxis operen legalmente, precisando que se han aplicado 490 multas y se han retirado de la circulación a 210 vehículos. Aquí iniciamos un operativo de taxis nocturno que ya lleva 15 días trabajando aquí, principalmente en el área metropolitana de Monterrey y que servirá también para los tránsitos que se hagan en esta temporada decembrina, que por lo general se incrementan de manera considerable. Este operativo inició el 27 de noviembre, van prácticamente 15 días, 14 días. Hemos participado tanto el Ejército Mexicano, que ya tiene meses colaborando con la Agencia Estatal del Transporte, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y, por supuesto, la Agencia Estatal. Se han aplicado ya 490 multas en estos 14 días, principalmente por falta de licencia, por falta de tarjeta de circulación, por un taxímetro o por taxímetros alterados, y se han retirado en estos 14 días 201 vehículos de la circulación que ya están en los corralones. Y es así como el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz dio el banderazo de salida al operativo Navidad Segura 2014. Video de Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nuevo Uniforme, Armando Zúñiga. Gracias. 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 Gracias.